¿Qué es lo que hace a la alegría de un hogar? ¿Los colores de las paredes? ¿El mobiliario? ¿La actitud de sus habitantes? A veces el diario trajín del entorno familiar hace que un hogar por momentos se debata entre la rutina y el hartazgo. ¿Cómo darle a esa familia que se tiene cariño un elemento que dispare nuevamente la alegría dentro de la casa cuando la supervivencia, el trabajo y los estudios nos llenan de fastidio e intolerancia? Algo en la casa puede cambiar las cosas. Se jode comprar y lo mejor es que está al alcance de todos. La rutina en casa se puede romper dándole un poco de sana diversión. Hola querida, llegaste a casa. Ay, sí, mira, por más que sea una ferviente adherente a libertad de mercados no puedo dejar de pensar que generar plusvalía para mi empresa a veces me desgasta muchísimo. Ay, más allá de que me guste, ojo, ¿eh? Cómo cansa vivir en el capitalismo. Relajate, mirá, mirá, tengo un nuevo regalo para vos. Bueno, en realidad es para todos. ¿Qué es? Asumate al patio. ¡Qué mirada, la puta que te parió! ¿Qué es nuestro querido nano, viejita puteada? A ver, ¿qué hay de nuevo en eso? No, mirá en el lavadero. ¿Eh? ¡Uy, cómo pega el detergente, la puta que te parió! ¡Ay, qué divino! Un enano rolinga puteador. Sí, para usted que ya tenía un enano viejita puteador, llega ahora el enano rolinga puteador. Más diversión para toda la familia. Enanos, ¿qué andan haciendo en la cocina? ¡Estamos buscando en la heladera, la reputa que te parió! Para tomar con los pibes, la puta que te parió. Bueno, pero dejen algo. ¡Qué vacilada! No sea vigilante, la puta que te parió. El enano viejita puteador y el enano rolinga puteador. Dos productos para llenar de sana diversión su hogar. Enanos, dejen de escuchar jóvenes produjeros. Gracias, boludo, por favor. Escuchamos fuerte porque se nos canta a los gentes, la puta que te parió. ¡No dejaré, sí, la puta que te parió! ¿Estos dos son los locos? ¡Locos, sí, pero divertidos! ¡Divertidos tener un pibes, la reputa que te parió! ¡No te ríes, amá! ¡Dejen de reír vigilante, la puta que te parió! El enano viejita puteador, el enano rolinga puteador. 15 pesos cada uno, 20 el par. Venta en farmacias.